¡Get it out! ¿Escucharon el primer acorde y escucharon la primera palabra de la letra? Pues mira, cuando nos subimos y vemos como la emoción de la gente y toda la vida, uno se llena de ganas para tocar, o sea, uno va mentalizado en que tenemos que dar todo nuestro potencial en el show, pero ver a la gente nos llena de mucha más energía, la damos toda en vivo. Les tocó el tercer escenario, el escenario eco que reviven el escenario, el tercer escenario en Rocalparque, ¿cómo es estar en ese tercer escenario? Hay muchas bandas, digamos, les tocó un horario complicado, otras por otros géneros, así, pero ustedes, la gente de Info, ¿cómo toman la presentación en ese tercer escenario? Sí, en realidad estábamos bastante dudosos de cómo iba a ser la respuesta y el público que iba a estar en el escenario cuando nosotros estuviéramos tocando. Nos tocó entre Vulgarcito y Maniaticat, entonces estábamos pendientes que no fuera un público complicado, radical, como generalmente es el público aquí en Colombia. No, el escenario eco estuvo perfecto, lleno de rock, una variedad impresionante, bandas impecables, desde la primera hasta todo el funk que sonó excelente, el horario que nos tocó, el clima estuvo muy bacano, variedad de gente, había de todo y todos igual respondieron parejitos, estuvo excelente. Veníamos hablando detrás de cámaras que lanzaron un cover de Estados Alterados, se lanzaron con una canción de Estados Alterados y que encontraron una variedad bailando, poqueando, recibiendo la música, saltando, ¿cómo sintieron ustedes que el público recibió este cover de Estados Alterados? Bueno, en realidad el cover de Estados Alterados lo tocamos hace un par de años con la aprobación de los Estados Alterados, ellos la oyeron, les gustó mucho y nos dieron día libre para tocarla. Dejamos un tiempo quieto la canción mientras ellos lanzaban su nuevo disco, pero en un escenario como Rock al Parque nos pareció perfecto hacerle este homenaje a una de las bandas pioneras de lo que es la internacionalización del rock colombiano. Además sonidos electrónicos fueron los primeros que marcaron pauta en implementarlo en la música de ellos, en la difusión, tuvieron la primera banda con página de internet acá en Colombia y a la gente le encanta Muévete. Entonces, nos pusieron a mover. Sí, nos movimos todos y perfecto, muy bacano. Bueno, gente de Info, ustedes ya Rock al Parque, que es una tarima muy importante, una vitrina muy importante, el resto del año, ¿qué tienen preparado que nos puedan comentar y que los seguidores estén pendientes de ustedes? Pues nosotros estamos alistando nuestro primer disco, en estos momentos ya estamos terminando el trabajo, nuestro nuevo álbum se va a llamar Nitro Inverno. Estamos muy juiciosos trabajando en él, hacer su previo lanzamiento y pues tenemos unos eventos a nivel nacional que es donde queremos catapultar y mostrar nuestros productos en ciudades a las que no hemos asistido, ya hemos asistido a unas, como tampoco hemos asistido a otras. Entonces, para nosotros va a ser de gusto decir que vamos a dar una vuelta por Colombia demostrando nuestros productos. Perfecto. Bueno, muchachos, muchísimas gracias y para terminar un saludo para la gente de Orbita Rock al estilo Info, que lo sigan y que estén acompañándolos siempre. Un saludo para toda la gente que está pendiente de Orbita Rock, nosotros somos Info Rock Industrial hecho aquí en Colombia. Pueden visitar nuestra página www.maquina.info y nos vemos en la marcha hacia el futuro. ¡Gracias!